¿Qué tal chicos? Sed bienvenidos al primer diario de desarrollo que cubrimos de Historia Alternativa. En el primer caso va a ser Noruega. Y no podía empezar de otra manera que con Trotsky. Que Trotsky, como ya sabéis, pues acabó sus días en México y los inició en la Unión Soviética. Pero estuvo de paso por Noruega, creo que no mucho tiempo, pero bueno, estuve de paso por Noruega. Así que, por supuesto, tenía que aparecer por aquí, ¿no? Entonces, lo vamos a tener aquí como posible consejero. Que vamos a poder acabar colocando en el gobierno, si queremos, obviamente. O vamos a poder, por supuesto, entregarse a los soviéticos. Si queremos ser comunistas a favor de los soviéticos, podemos ponerlo en el gobierno, como digo, si queremos que lidere el país. Como dos categorías de comunismo. O, por supuesto, acabar exiliándolo, ¿no? Y que acabe sus días tranquilamente en México, como pasó históricamente. Vale, aquí, por ejemplo, pues, veis que podéis interactuar con él. Si nos lo queremos cargar directamente, ponerlo en el exilio, en este caso, o acabar colocándolo de gobernante, ¿no? Bueno, estaríamos viendo un poco el árbol comunista. Perdónad que no se vea muy bien, pero es que la pantalla del portátil no da más de sí. Pero bueno, la idea es eso un poco, ¿vale? Que hay dos caminos comunistas con Noruega. Bueno, el leninista sería algo así como conseguir reclamaciones por todo el mundo y tratar de extender lo que viene a ser la revolución permanente a nivel mundial. Consigues, pues, eso, casos Berlin muy fáciles. Puede estar continuamente en guerra. Y, obviamente, el camino comunista de Stalin, de la Unión Soviética, pues, un poquito distinto. Pero es más, como que vas a conseguir mayor cantidad de manpower y vas a conseguir, pues, mayores facilidades diplomáticas, ¿no? Como que en el primer camino estás tú solo contra el mundo y en el stalinista, pues, un poquito más sencillo, ¿vale? Pero no va a dejar de ser un desafío, ¿no? Porque al final eres un país muy, muy pequeñito. Va a haber una nueva mecánica, de comillas, no es nada que no hayáis visto nunca en Reseveron 4, pero vas a tener puntos para gastar en ir activando la revolución a lo largo de Noruega, en cada una de las regiones. Y el tema es que con cada una de estas acciones que vayas llevando a cabo obtendrás un par de divisiones. Y, bueno, cuando acabe estallando la revolución, pues, si se te ha dado bien y tal, pues, al igual que pasa con la Guerra Civil Española y otras tantas, pues, que acabarás haciendo con la región. Aquí veis, por ejemplo, que hay ciertos mínimos cumplidos, pues, conseguirás apoyar a la revolución y este estado se unirá al bando comunista cuando esté en una revolución, ¿no? Y si lo vas subiendo de nivel, pues, conseguirás dos divisiones regulares, etcétera, ¿no? Entonces, pues, bueno, esto será claramente ir jugándolo bien, ¿vale? Veis ahí más acciones y, por supuesto, pues, aquí esos casus belli, por ejemplo, la liberación de Finlandia, un poquito de soldadesca, más apoyo a la guerra, más apoyo al comunismo, etcétera. Y aquí está la revolución permanente, esto es lo más, eh, lo más, eh, único de Strzokovsky en ese aspecto. Creas una única facción en la que se meten la China comunista, Paraguay, Xinjiang, no está mal, ojo, las cosas como se... Más es nada. Y este modificador de la revolución permanente que te da más ganancia de poder político, más recuperación de las divisiones, más apoyo a la guerra, menos 40% de tiempo de justificación de guerras. Ojoito a eso, ¿eh? Que vas a estar bastante, bastante loco, ¿no? La idea es esa, que con Starint tendrás soldados industria, con Trzokovsky, pues, casus belli muy baratos y bonus ofensivos. Pues tendrás que ver un poquito qué haces, ¿no? En fin, está también el camino aliado, eh, creo que ese es el, no, el histórico, ¿no? El histórico es el que se te comen los, los alemanes, pero bueno, eh, dice que pasan de momento un poco de este, porque tienes como una cosa, eh, de armamentos rotos, que tienes que evitar y tratar de rearmarte, y hacerte con un montón de industria civil, pues, para sacar adelante el país. Con esto llegarás a un gobierno más centralizado, y tienes que hacer un montón de preparaciones para acabar empezando con unas iniciativas a nivel nacional, que harás durante la guerra y durante la paz, ¿vale? Pues que vas preparando como regiones para la guerra, y esto te va a dar, pues, a fábricas civiles, como podéis ver, y no sé si te da también recursos, efectivamente aquí también, veis que te están dando algo de recursos, pierdes poder político, entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso, ¿no? Bueno, dice que algunos, tiene algunos puntos en común con el camino trotskista, ¿vale? Solo que aquí en vez de formar tu propia facción, pues te unes a los aliados, que consigues un montón de bases aéreas, puertos, etc. Vale, y vamos a saltarnos ya el camino histórico, que es un poco lo que acaba sucediendo, no nos lo quieren mencionar de momento. Vale, pero el resto de caminos, pues, empieza con estos stumbling, storting, ¿vale? Ahí es un evento que se va tropezando, algo así. El partido laborista no consigue asegurar la estabilidad política de Noruega, y gracias a eso pueden llegar los fascistas y otra gente indeseable, ¿no? Ya que veis, por ejemplo, que pierdes un montón de estabilidad. Bueno, los fascistas, en primer lugar, bueno, obviamente va a haber monárquicos también, ¿no? Dicen que hay un pavo que se llama Quisling, que era un poco competente, o al menos hacía a la gente pensar que lo era, y que el fascismo era una cosa como razonable, ¿no? Bueno, va a haber un grupo político que estará ahí vagando en la oscuridad, y tendrá que ir consiguiendo su apoyo en el país estado-estado, un poco como el apoyo al comunismo que estábamos viendo antes, pues tienes que conseguir el apoyo para el fascismo en cada uno de los estados. Después llegarás a un foco que se llama el golpe de Quisling, ¿vale? Solo que en este caso estarás listo para él. Si has conseguido el apoyo suficiente para tener éxito, invitar al reich alemán a invadir Noruega, pues bueno. Y el reich alemán consigue el evento, Noruega, bueno, el National Assembly este quiere que invadamos su país, raliente, ¿no? Pero bueno. Esto hará que estalle una guerra civil, que al contrario que la guerra comunista, solo empezaremos controlando una región, que es Oslofort. Si estás preparado para llevar a cabo esta guerra, pues podrás ir tomando aquellos estados en los que hayas construido apoyo. Vale, entonces eso te facilitará la guerra un poquito, ¿no? Si te has esforzado bastante al comenzar tu campaña fascista, diviértete haciendo del mundo un lugar peor. Y por supuesto acabarás consiguiendo reclamaciones de temática vikinga por todo el Atlántico Norte. La antigua Vilna, reclamaciones en Escocia. Podemos ver cosas que recuerdan un poco al EU4, ¿no? Finalmente el camino monárquico. Por lo visto dice que todo el mundo quería un camino monárquico. Eso no sé por qué pasa. En el Hoi 4 todo el mundo quiere caminos monárquicos en sus países. Pero bueno, hay un rey que básicamente no tenía muchas ganas de ser rey, pero bueno, en este camino, pues, quiera o no quiera ser rey, tú le vas a obligar a serlo. Este hombre va a ser Peder Anker, que no sé si este tío está medio inventado un poco para este árbol de misiones, o al menos no era como tal cual. O sea, igual no era un tío del todo legítimo. Pero bueno, al igual que con otras ideologías, pues, tienes que proselizar, proselicizar, no sé cómo decirlo, básicamente convertir a las distintas regiones a tu ideología, conseguir apoyo para la misma, para esta monarquía. Conseguir también, pues, divisiones gratuitas. Y bueno, conseguir que te apoye el ejército, básicamente, ¿no? Este es como un regente, ¿no? Este tío, en realidad. Vale, dice que cuando has asegurado como el camino para la monarquía, pues, como que el regente absoluto puede reclutar al príncipe de la corona y puedes mandar al príncipe, pues, al ejército o a la flota, a que cumpla servicio, ¿no? Gánase un poco de experiencia y consigues al tipo como líder naval o militar. Y vamos a conseguir reclamaciones en el exterior, las islas Faroe, Islandia, Finlandia, parte de Rusia, incluso parte de Suecia, pues, yo creo que son las reclamaciones báltigas típicas de estos juegos, ¿no? Entonces, la semana que viene nos van a presentar Suecia. Pinta que Suecia, puede que se les vaya bastante la olla, por lo que sea. Lo mismo esto es una empresa sueca y quieren que esté tocho su país. Así que, bueno, veremos qué tal y qué más cosillas nos van revelando, ¿no? Porque aún queda bastante, aún queda un mes, bueno, casi dos meses para que se lance esto. Y, bueno, como digo, queda Finlandia, Suecia, Dinamarca, mínimo. Y supongo que alguna cosilla más, alguna sorpresa tendrán por ahí. Poco más que decir, chicos. Espero que os haya llamado la atención este diario desarrollo. Y nos vemos en el próximo. Cuídalos. Chao, chao.